gente youtube buenas tardes bienvenidos a mi canal y en este mi primer unboxing les traigo las tan esperadas gafas Oakley wheelhouse de 2021 las que usa valentino rossi actualmente en moto gp en el paso a paso de este unboxing les iré comentando cuáles son los materiales de fabricación cuál es la tecnología que ofrece este lente en especial y además de que son para el día a día lifestyle como lo indica para que son ideales también bueno entonces sin más preámbulos ahora sí vamos con el vídeo bueno aquí en la caja tenemos el nombre claramente Oakley wheelhouse el color de la montura que es satin black y el color de los lentes que es prism black o sea prism negro obviamente ahora les iré comentando las características de todo vale vamos a abrir la caja les voy a dejar aquí el enlace de la compra en la página de Port Village y entrega en 24 horas y dejemos esto por aquí mientras tanto vamos a ver el paño VR46 que he oído todos saben valentino rossi 46 dejemos las gafas por aquí un momento y miremos el paño más detenidamente VR46 Oakley y al otro lado los detalles que valentino usa en el casco en MotoGP en MotoGP y en muchos de sus otros cascos y trajes que tienen dejémoslo por aquí y ahora sí lo más importante las gafas aquí las tenemos Oakley wheelhouse les acabo de retirar las las pegatinas como pueden observar excelente se ve en su mayor expresión aquí en la esquina podemos ver el logo de Valentino Rossi VR46 se los estaré mostrando en una fotografía mucho más mucho más detalladamente hablemos ahora sí de los lentes prism en este caso son prism black pero que son los prism prism es una tecnología de lentes ocre diseñada para más que todo para realzar los colores y los contrastes para permitir ver con más detalle el color de la montura satin black o negro satinado yo lo veo más como un negro mate pero el color como tal en la descripción satin black son materiales de construcción según por sus siglas en inglés es omata material de montura muy resistente a la tensión a los ambientes extremos es muy ligero no pesa absolutamente casi nada prácticamente tiene una flexibilidad muy controlada aumenta mucho la resistencia a los impactos y si se te caen cualquier cosa y al mismo tiempo pues son muy cómodos este tipo de gafas es un marco relativamente pequeño son diseñados para caras rectangulares para caras largas aunque cualquier persona lo puede comprar pero diseñado para este tipo de rostros alargados las varillas de esta okla están hechas de acero inoxidable con terminales de un octaneo un material que ayuda a proporcionar comodidad durante todo el día la bisagra hollow point lleva un mecanismo de leva de muelle y pistón interno con un diseño elegante y minimalista me dejan saber en los comentarios también si les gustaría que les hiciera una review de estas okla y okla y silas que son las que actualmente usa maverick viñales en moto gp estas son diferentes sino otro lente presión también y entonces me dejan saber en los comentarios si quieren que les haga la review a todos disculpas porque este es mi primer unboxing mi primer review y cualquier crítica constructiva que me dejen en los comentarios los estaré leyendo todos y bueno me escriben para si quieren que les haga un próximo vídeo